Hola, buenas tardes, yo soy Guerra Rodríguez, mi titulación es de Administración y Dirección de Empresas, la especialidad de finanzas, estoy muy a gusto con la beca, he aprendido un montón, la evolución ha sido inmensa y muy notable y recomendaría la concesión de más becas en esta línea, sobre todo para que la juventud ganaria y los jóvenes emprendedores a su vez tuvieran una oportunidad para contratar y nosotros para formarnos y en principio la verdad es mucho.